Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal, Aprendamos Juntos aquí ya. Miren amigos, bueno, les saluda su amiga Micaela, ya saben, aquí dándole las gracias. Y bueno, en esta ocasión vamos a aprender a hacer una salsita de tomate verde. Acá en México le decimos tomatillo, esos traen así como un papelito natural. Y vamos a poner a cocer estos tomatitos con agüita. Y le vamos a poner también, yo le voy a poner aquí, ¿qué serán? Unos tres chiles de estos, de estos jalapeños. Pero tú le puedes poner también si tú gustas, si te gusta más picoso el chile serrano. Aquí lo vamos a poner a cocer con cebolla, chile y con el tomate verde. Esta salsita es especial para enchiladas suizas, para el pastel azteca con salsa verde. Y también puede ser para las flautitas así en caldillo, que lleve la salsita verde también. O también puede servir para la salsita para ponerle a los tacos, ¿ok? Esto lo vamos a dejar hervir y primeramente en cuanto lo que es el tomatillo empiece a cambiar de color, lo vamos a sacar para poder que no se agrie lo que es la salsita y el tomate, ¿ok? Miren amigos, a esto es cuando me refiero que tenemos que sacar el tomate, cuando ya haya cambiado ese color. Miren, porque si no se hace como muy ácido. Mucha gente le dice que se amarga. Entonces a lo mejor para ellos amargarse es así, ¿ves? Entonces hay que sacarlos, ahorita le estoy dando poquita vuelta nada más, pero en realidad estos tomates ya están, porque si no se hace como muy ácido. También le podemos poner poquito a la salsa, poquita lo que es, poquito bicarbonato de sodio. Entonces lo que hace es que neutraliza el sabor, pero ya esto ya lo vamos a dejar a sacar y vamos a dejar lo que es la cebolla y los chiles para que esos sí se cocinen bastante bien. Y aquí los voy a poner directamente en la licuadora, esperará que el chile y la cebolla se cuezan bien. Y aquí le vamos a agregar también lo que es ajo y cilantro, pero ya ahorita que ya esté todo listo. Y bueno amigos, miren, ya está aquí el chilito y las cebollas ya están cocidos, entonces los vamos a poner aquí a la licuadora. Para empezar a moler, aquí también le vamos a poner, aquí ya tengo listo un ajito y el cilantro. Nos vamos a apoyar con un poquito de agua con la que hicimos, con la que hervimos la verdura. Un poquito pequeña, como una taza más o menos. Bueno, yo le eché dos tazas de agüita para que me quede jugosito. Y esto lo llevamos a la licuadora, pero le vamos a poner una cucharada sopera de consome de pollo. Ahora sí a la licuadora, a molerlo. Y ya una vez que esté licuado, molido o como se llame, vamos a ponerle poquito aceite al sartén para sofreír esta salsa y nos quede con un sabor muy rico. Entonces le vamos a echar poquito aceite. Vamos a esperar a que se caliente bien, para que, pues el aceite chiche bonito. Bueno, yo creo que ya con eso, no es mucho, yo aquí le eché como dos cucharadas más o menos. Bueno, y aquí le vamos a echar la salsa. Esta, pues yo no la colé ni nada, pero ya, ya va, ya va bien, bien licuada. Entonces ahí vamos a dejar que hierva, ya que hierva y que esté así, amigos, miren, ahí está. Entonces ahí vamos a rectificar el saborcito, a ver con qué tal, si le falta sal o qué le falta. Le falta un poquito de consomé más sal, pues, pero yo le voy a echar un poquito de consomé, así. No es mucho lo que le falta. Yo creo que ya con eso, miren, queda jugosita, lista para los taquitos ahogaditos, que le llaman, taquitos dorados ahogados. O para el pastel azteca, o para unas enchiladas suizas. Si las quieres un poquito más, más espesita la salsa, pues nada más déjala un poquito más de tiempo para que hierva. Yo así la voy a dejar porque ya, yo la voy a poner en el refrigerador y de ahí ya voy a estar sacando cuando ocupe. Entonces, amigos, bueno, ahí les dejo este video, cómo hacer la salsa verde. Les doy las gracias a esas personas que se siguen suscribiendo, me hacen muy feliz. Y les mando muchas bendiciones también. Les pido, por favor, si tienen tiempo, me puedan reproducir mis videos con una sola vez que la hagan de principio a fin. Cada video que tengo me van a ayudar mucho para mis horas. Amigos, espero que en su casa nunca falte un plato de comida en su mesa. Les mando muchas bendiciones y recuerden siempre también ponerme ahí, por favor, en sus oraciones, a mí, a mi familia. Y pues bueno, gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.